Celebremos la clausura del año jubilar altagraciano en el centenario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Altagracia y su visita a la ciudad de Santo Domingo desde Higüey este lunes quince de agosto a las ocho de la mañana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Participa de todas las actividades que concluirán con la solemne Eucaristía presidida por el enviado especial del Papa Francisco, su excelencia reverendísima, Monseñor Edgar Peña Parra, concelebrada por los obispos dominicanos. Vivamos juntos la clausura del año jubilar altagraciano y sé parte de esta experiencia de fe. Invita la conferencia del Episcopado Dominicano, unidos por la Altagracia. Bendiciones para ustedes, soy el Padre Francisco Antonio Jiménez y esta ocasión yo les traigo a ustedes una buena noticia, es la celebración de los cien años, cien años de la coronación de la Virgen de la Altagracia, protectora de nuestro pueblo, la madre de cada familia y esta vez tiene que celebrarlo junto a nosotros. El lunes quince de agosto desde las ocho de la mañana en el Estadio Olímpico en Santo Domingo, ahí nos encontraremos. Así es que, recuérdalo, el próximo quince de agosto desde las ocho de la mañana en el Estadio Olímpico de Santo Domingo y allá nos vemos.